Así mismo, el año pasado ya hicimos este proyecto, abrigamos a animales en situación de calle, que serían las plazas, mercados, pero no pudimos llegar a mucho, porque éramos un poco nuevos en el tema y no pudimos llegar a mucho, pero este año queremos llegar a más animales. Vamos a estar preparando un flyer donde vamos a estar invitándole a las personas que nos avisen cuando ven algún animal en situación de calle y que nosotros podamos acercarnos a ese animal, que no sea agresivo, porque por inconsciencia de la gente muchas veces los animales también son agresivos cuando se les abandona y cuando se les maltrata y esa campaña estamos promoviendo ahora desde la Secretaría de Bienestar Animal. Claro, ¿qué es lo que van a hacer en síntesis con esta campaña? ¿Qué es lo que van a tratar de hacer con esto? Y paliar un poco el frío de los animales también, ¿verdad? Estamos empezando a hacer los cortes, ya en mi casa estoy haciendo las confecciones, yo tengo mi máquina, estoy también realizando las confecciones con otra persona, ¿verdad? Que me está ayudando para llegar a confeccionar más, ¿verdad? Claro, serían ropitas para los animales, eso sería, sin decir lo que van a hacer. Sí, así mismo, para los amigos perrunos, como dice el logo, ¿verdad? El eslogan. Sí, así mismo, y queremos llegar a los animales del mercado, de las terminales y en las plazas. En esos lugares hay más abandono de los animales. Claro, en base a las experiencias del año pasado también, ¿qué se puede mejorar este año para poder llegar efectivamente a los animales? Y estamos pidiendo también la colaboración de los alumnos de ciencias agrarias que siempre nos está apoyando, ¿verdad? Queremos llegar a algunos puntos, ¿verdad? Y llevarle a los alumnos para que nos puedan ayudar también en la secretaría. ¿Cuántas prendas aproximadamente están preparando para poder aplicar los animales, los perros y demás? Sí, aproximadamente 40, doblando la cantidad del año pasado, ¿verdad? Y esperamos también la colaboración de la ciudadanía, ¿verdad? Si tenemos algunos abrigos que ya no usamos más, ya sea de polar, de lana, de hilo. Pueden también acercarnos acá en el esmatadero, donde tenemos nuestra oficina, y así también ayudarnos para llegar a más animales. Bueno, ¿serían los perros en específico o también serían otros animales como gatos y demás que, si bien son pocos los que están haciendo en la calle también, es de ámbulo? Sí, los gatos no aceptan tanto las prendas, ¿verdad? Más los amigos perrunos, ¿verdad? Y también queremos, sí, se adecuan, y también queremos llegar, ¿verdad? Ya que, si no llenamos, ¿verdad? El cupo en los mercados, las plazas, queremos llevarle también a las personas más necesitadas, porque ellos también quieren abrigarle a sus mascotas, y no pueden. Claro, muy bien. ¿La gente entonces puede acercarse a la oficina para poder recibir más información o donar sus abrigos también? Sí, así mismo, pueden acercarse, vamos a estar preparando un flyer cuando entre más el frío, ¿verdad? Vamos a estar preparando un flyer para avisarle también a las personas dónde vamos a estar, ¿verdad? Ese día, cómo nos puede ayudar también ellos a avisarnos, ¿verdad? Que dónde se encuentran algunos animales en situación de calle y que podamos ponerle el abrigo, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.